Sí, baja. Son para tu equipo, tú los guiarás. Ya estás acercándose a tu posición, ve a la zona segura. Tenemos gente en la palma de arriba, destino marcado. Enemigo entrando en el área. Bien muchachos. Maté uno ahí, ah no. No lo maté, no lo maté. Quema Trophy desplegado. Está en el segundo piso, creo. Ahí Jordi, ahí Jordi. Hay gente afuera. Está en el segundo piso. No manches, yo aún no lo dejé tirado. Necesito placas. Sí, sí están aquí en este edificio pequeño. Sí, estoy acá. Hay gente cerca de هنا. Están en ese edificio por aquí El tercer piso Me estoy reanimando Justo arriba de ti, en tu cabeza Ten cuidado Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Están en el tercer piso esquilado Hacemos yo Están en el tercer piso Están en el tercer piso Bate a uno, pero ahí se quedó otro Muerto Uno cae ahí ¿Tenemos gente ahí? Uno cae ahí en el primer piso Más de uno Más de uno Hay uno en el... ¿Tenemos gente en la parte de arriba? Sí, ya, oí como le avisaron a su cuate. Hay uno en el pecho. Aún quedan 24 enemigos ahí afuera. Mátalos a todos. Tengo balas. Están justo arriba. Tengo movimiento. Entrega de armamento aliada en camino. Humo, humo. Vean la nueva zona segura. Sube. Sigan arriba, sigan arriba. Sube. Uno aquí. Dos. Tres. No, no vayan. Abre el enemigo, arriba. Ay, el sube es nuestro. Sí. Son tres, eh. Tengo balas, no manches Yo creo que si alcanzas ir a comprar, bueno, a pedir Están aquí arriba de mí, me van a ver Nada más tengo una placa Tengo balas ¿Me mató? Sí, no tenía balas Nada más me le quedé viendo Ya están revendidos Ahí andan, son dos nada más Ese está fácil Que no te maten, que no te maten Dos segundos Me muevo con Chris Sí, muevanse, porque ahí están todos Estabas perdiendo terreno Esa arma que tenía muy buena, pero tardaba un montón en cargar Aquí no hay nada Es que me están disparando, me están disparando No hay nada, no hay nada aquí Desde arriba, desde arriba, tengan cuidado Se puede ir por acá Avancemos a mi punto Sí, ahí voy Ahí voy, ahí voy Creo que aquí no hay, se oye caja O sea, todavía no hay nadie aquí No hay nada vä' que más Mae' amor Colocada Mira Chris, aquí hay un sniper ¿De medio calibre ahí? Es la M82 Ah, esta es mi favorita Ah, no, la he hecho Sí, es esa Ahí voy Ah, me estoy poniendo placa Aquí hay blindaje, caja de blindaje Los tenemos atrás, ¿no? Los que nos estaban botando Aquí no hay paravalas, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo no? ¿Dónde? Ahí sí, sí No sé si estaba ahí o ahí Bueno, ahorita lo busco Ya entró uno por arriba aquí, segundo piso Preparando mina AT Estás entre los mejores chicos Tercita el trabajo Preparando mina AT ¿Te acuerdas de los mismos que nos mataron allá atrás? Los mismos Están todos adentro Pero son los mismos Todos están adentro Pues voy a dar la vuelta a estos Uy, son los únicos que quedan, no manchen Solamente quedamos nosotros y ese equipo Voy a caer acá Lecí la vuelta, lecí la vuelta ¿Vas a caer en verde? Sí ¿Vas a ayudar a Jordi o...? Yo ya estoy cayendo ¿Caigo contigo o con Jordi? Ah, no sé Con quien quieras, con quien quieras Ah, voy a verde, voy a verde Abatí uno Abatí uno Está ahí con Jordi, vamos con Jordi A ver, ahí voy Aquí está, aquí está No, pues yo tampoco Aquí están los dos, en medio, abajo Abatí a uno Cuidado con el enemigo Es que no tengo balas, amigos No tengo nada Búscale, búscale Están aquí conmigo 23 segundos 20 segundos y reaparezco 15 segundos No te mueras, no te mueras 10 segundos Ya, tardemos Regresemos y ganemos Aprenden de la derrota El fracaso es un buen maestro Están muy buenas Pero es que Nos ganaron muy padre Nos ganaron muy padre Es que no tenía ninguna bala Yo tampoco ahorita que caí No te mueras la de la vida No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras